He llegado hasta acá Viendo el mundo borroso Penetrando tormentas En los brazos De las bestias Como una niña dolida Una mujer desvestida Una visión que aparece Cuando la otra Me mira La piel está cicatrizando No quiero esconder los daños Que me estoy reparando De poco La piel está cicatrizando No quiero esconder los daños Que me estoy reparando De poco Con mi cuerpo Quince días Con mi alma Quince gui Con mi mente Quince gui En el espejo estoy rota Entre las grietas Hay luces Son los metales Preciosos Que me suelgan Y vuelvo a empezar La piel está cicatrizando No quiero esconder los daños Que me estoy reparando De poco De poco La piel está cicatrizando No quiero esconder los daños Que me estoy reparando De poco Con mi cuerpo Quince gui Quince gui Mi alma Quince gui Primero Quince gui Quince gui Quince gui ¿Quién es el mío? ¿Quién es el mío?